Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo ver que así marchar Carolina, Carolina, todos mis pensamientos Tú me dejas solamente y mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado Olvida lo pasado para volver a empezar Carolina, al no tenerte junto a mí Carolina, mi vida es nada ya sin ti Sin un retoque y así sin más Carolina, Carolina, todos mis pensamientos Tú me dejas solamente y mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado Olvida lo pasado para volver a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!